Se sienta, lo pone así, pone la cenuilleta, su pedazo de dulce, empieza a bim bam bim fa. Hay gente que llega a la mesa con el plato como que es una bomba que lleva en el plato. Te lo voy a decir, mira. Para que como que no sepan que es de él y lo miren, la broña come mucho. Sí. Y hay gente que lleva el plato, como que es una bomba que lleva en el plato. Te lo voy a decir. Sí. Pero el problema no está ahí, señor. El problema está cuando usted está llegando a la mesa. Que en la mesa usted ve que en el plato de su compañero hay pizza. Y dice, bárbaro, ¿y dónde tú conseguiste pizza? Ah, pero usted no le vale con todo lo que usted llevó ahí. Entonces dice, ahí ha helado la máquina de los helados. Ah, ¿por qué hay helados? No, espérate que no me mueva ese plato de ahí, que yo me mueva ahora, espérate. Y se va. Lo verdad es que las experiencias que han pasado mucho, han pasado muchas experiencias, nosotros vamos llegando a la gente. A vergonzada. A vergonzada. A vergonzada. Y último extremo, cruce mi día. Antes de guardar por lo menos 30 litros de robo en el camarillo. Pero yo no sé para qué, porque se lo bebía a los tres. Pero ahí era que quería llegar, ajá. Ahora, yo te digo la verdad. Yo entiendo que nosotros, de verdad, hemos sido muy considerados con este show. Porque ustedes saben que el productor de este show es Rancé Peralta. Y Rancé Peralta, ¿de quién es hijo? De domingo. Ya tú sabes. De domingo, bautista. No te rías, Jorge. No te rías. No te rías, aquí, santo. Esto tiene tu historia. Una casa de barrio de aquí. Señores. Bueno, Juan Carlos, por su edad, no. Pero la mayoría de los que están y estamos aquí. Recordamos aquella época donde no había celulares, donde no había tablets. Están aplaudiendo, ¿qué tal? No, no. Eso es un mosquito que es. Señores, todo era en grupo. Los niños jugaban en grupo. Había juegos. Ustedes tienen que acordarse. Sí. Los juegos de Manu Caliente. La Mica. La Mica. La Mica. La Mica. Ya la tuve. La Mica. Aquí en el rock el próximo 2 de noviembre. Muestra amiga, la González. Ay, Dios. Mi padre es el mundo. Ay, no me sabe. Yo se han visto delante. Mira. Entonces la juega delante. Vamos a cortarlo. El trombo. Trombo. Que había que darle cosas de caballo. ¿Qué? Para que se lo seguiste. Vamos a ver. Lo que tiene más de 40. La varona. La mujer no va a decir ninguna. Para luego. Los come. Los com js. Los com nuevos m marons. Eso. 여� idea. Hey, pelota de la pared. Pelota de la pared. Pelota de la pared. Pelota de la pared. La plaquita. La plaquita. Sí, señor. La botellita. Patrullita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.